Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez de Cabral no lo dejaron desembarcar en Brasil. Porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia en Chile. Porque ninguno de los dos tenía certificado policial de buena conducta y los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración. CURU CURU El primer hombre que vio desde una cumbre en Panamá los dos océanos. Los que allí vivían, ¿quiénes pusieron sus nombres al tomate, a la papa, al maíz, al chocolate, a los ríos, a las montañas de América? Los que allí vivían, ¿eran mudos? Lo escucharon los peregrinos del Mayflower y desde entonces se repite siempre. Dios decía que América era la tierra prometida, pero los que allí vivían, ¿eran sordos? Los nietos de aquellos peregrinos del norte se apoderaron del nombre América y de todo lo demás, o casi todo lo demás. Ahora americanos son ellos, los otros, los que en las otras Américas vivimos, ¿qué somos? Amén. 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 Amén.